hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a hacer un update de mi colección de muñecas y creo que voy a poner mi colección de ponis y de un little special por ahí de eso lo dejo para otro vídeo por ahora voy a ser de muñecas no sé pero antes de visitar siempre digo cualquier cosa nunca hay un vídeo donde no me equivoqué pero antes de mirar el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita mi instagram pelucita y en bajofideos y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo bueno puede que algunas muñecas no aparezcan en este vídeo porque están guardadas en lugares donde no las puedo sacar pero igualmente yo les voy a dejar el link a un álbum que tengo en facebook que ahí sí es donde llevo el como se dice el apunte de cuántas muñecas tengo mi colección y tiene las medidas el país de origen el nombre de todo todos los datos los tengo ahí así que nada les voy a dejar ese vídeo ese link pero no igual les voy a hacer como un paneo general para que vean cuántas muñequitas tengo empecemos con estas chiquititas de la cunita son lucia almendra estas donde porcelana pequeñitas que aún no les pongo nombre y el bebé de baby secrets esta es lucia lucia es una muñequita de mi infancia cuando yo tenía 7 años me la compraron más o menos venía con un caballito del mismo color y plástico que su babero el babero no iba pintado yo lo pinté y no tiene marca pero es tipo barriguitas traía un pañal de tela están las de porcelana que son las que compré en la fest eran como llaveritos de la época y se parecen mucho a las mías de planeta de agostini el bebé que aún no tiene nombre estamos entre ponerle celestino pedro aún medio que no le elegimos el nombre desde baby secrets y me lo trajeron este año se sumerge en agua y cambia de color el pañal celeste cisnene y rosas y nena y almendrita la más bonita que es una baby band baby band hay siempre nunca lo puedo pronunciar bueno pero es de fanbill es de hong kong y es súper bonita a mí me encanta es una de mis bebés favoritas porque miren esa carita de puchirito es hermosa btw perdonen mis uñas que están todas saltadas del esmalte es que estos días estuve cosiendo muchas muñecas y ropa para la fest y me olvidé pintarme antes de empezar el vídeo o de sacarme y bueno ahora ya estoy grabando ya no lo voy a cortar por las uñas ya fue vamos a poner los bebés acá y vamos a seguir con los demás y tiri 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 acá están mis nenucos de famosa este es el nenuco dulces sueños que hice el unboxing por ahí que aprende luz y hace música esta es la nenuco que hace sonidos de bebé todas tienen la ropa original pero son tapadas por ropa que le puse yo y la del chupete es la nenuco hace babitas que le pones agua y hace babitas cuando le das la leche el agua dios después tenemos a julieta de cariñito que es mi bebé más grande no tiene puesta la ropa original este es feli el modelo a 101 me parece de casita de muñecas con la ropa original ahí tenemos un bebé de baby picaboo de zoom zoom fashion santosco de hong kong que venía con accesorios de playa está con su ropa original un bebé de los años 70 más o menos que no sabemos ni el nombre ni la marca ni nada tampoco sabemos si es la ropa original esa se la compré en una fest y se la puse pero me vino con esta ropa y no sé si es original o no no tiene etiqueta no tiene marca no tiene nada no sabemos nada del pobrecito esta de ahí es la baby mattel tiene la ropa original abajo de esa ropa es la baby baby go o baby dar away si algo así los dos nombres son válidos para ella y gatea se mueve tenemos esta pequeñita de porcelana que es un poco más grande que las otras que es de la colección de planeta lagostini de esta tengo dos que no la puedo mostrar ahora que vienen con un sube y baja de madera pintado a mano y una que me que me van a dar en la fest de octubre que es azul y la voy a mostrar cuando haga la unboxing tenemos estos tres bebés este al parecer es chino no tiene marca por ningún lado es la ropita original y dos bebés tipo gestitos con su ropita original excepto el gorro de manuelita que se lo hice yo que lo había hecho y no le entró lo había hecho para otra muñeca y no le entró y se lo puse a ella acá que más tenemos esta muñeca de porcelana muy hermosa la compré en la fest mi ishul de la familia de pulip no tiene la ropa original está en la caja la ropa original otra más de fanbill esta es princesa habla y se peina sparkle tots de las sparkles girls y estas son las trendy colección de deluxe después tenemos el de bebote con su ropita original abajo de la que le hice yo que este lo estoy haciendo el reborn ya saben cuál es lo vamos a tapar acá tengo las en cantimas en chantimas no sé cómo se dice de mattel con sus animales esta es una creo que también es una sparkles girls o algo así de fanbill la accidenta esa estas no me acuerdo ni de qué marca son mis pinipón tenemos a pocahontas caperucita pinocho rapunzel mary poppins y esas tres son random no son de ningún de ningún cuento mis monster high tenemos a goglia esta no me acuerdo el nombre a esta es avi cleo de nile elisabeth no me acuerdo el nombre laguna blue rebeca steams draculaura bueno acá mi muñequito de shion he hecho a mano todo re feo el nagisa de free es un charapuca de sky unas don que estaba customizando una minidal de siel de kuroshitsushi no sé si se llega a ver bien no la voy a sacar de la caja una equestia girl de apple es apple shack ay me salió río apple shack es apple shack estos bebitos que ahora no me acuerdo de qué marca son creo que eran de aymentine pero no me acuerdo y qué más comés a ver tengo que tener por acá bueno acá se me cayeron un poco las haditas esas son las fairy kings de family también tengo muchas de family porque me encantan una barbie de mattel obviamente de 1976 por eso está tan rota un mini pals de shigo toys díganme si no es adorable yo me encanta de ese una draculaura que estoy customizando por eso se ve tan fea una ay cómo se llamaba la genio esta bueno no me acuerdo esa la monster high rosa no me acuerdo cómo se llamaba la verde es venus que es una de mis favoritas también otras más de family estas creo que eran little sparkles no me puedo acordar pero eran algo de sparkles un canato que estoy customizando creo que era una muñeca de marca simba que eran muy conocidas en esa época pero yo la la arruiné toda y dije bueno ya fue hago un custom y acá está canato esas muñequitas de edadurán son de españa voy a cerrar la ventana porque los perros acá tengo más muñecas tenemos esta muñeca de paja que tiene un cascabel mi lindo cascanueces mi muñeca de toy story es de mcdonald's y mueve las ovejitas porque tiene una rueda mis polypockets de mattel ella viene con una cartera y esta venía con sus zapatitos que se le salieron y un gatito y esta muñeca típica española que no sé si es de alguna marca ni de que año no sé nada de ella tampoco después tenemos mis muñecas de trapo obviamente no es que las coleccione pero siguen siendo muñecas ¿no? y a mi me gustan tenemos esta luciérnaga de creo que era de Tsum Tsum Fashions Antoisco también que hace sonido y prende luz pero no no anda muy bien esta estas gomitas son de las Little Sparkle de las haditas y las y la sirenita que les mostré antes si se las puse a él pobre tenemos estas dos que son dulcitas yo que son las amigas de Manzanita que es la tipo Popines Verde que les mostré antes esta se llama Pomelita y esta Limoncita me parece o Meloncita no esta es Meloncita y ella es Pomelita tenemos esta de Booty Toys que es preciosa no solo es linda como se ve sino la calidad del muñeco y aparte tiene un mecanismo dentro que la hace cantar en español cinco canciones me parece que canta en español pero se lo saqué ahora no lo tiene se lo tengo que volver a poner este ay este que creo que es de Max & Sacks lo había comprado en Carrefour es muy lindo se llama Martín pero yo le digo Tincho y me hace acordar mucho al de Ness bueno es igualito esos también me parece que son de Max & Sacks y creo que también los había comprado en Carrefour las dulcitas también son de Carrefour casi todas son de Carrefour este también lo compré en Carrefour el casco a nueces en Carrefour las poli en Carrefour la Booty Toys la había comprado en una feria esa no estas que también son de Booty Toys en realidad son de mi mamá y las compré en la FED esta que estoy haciendo para mi colección se llama Miel y va a estar en venta en mi tienda esta que también está en venta que está en venta en mi tienda es Las Conejitas se llama Celeste pero la lavé y bueno se salió el maquillaje esa la había comprado en Carrefour la del vestido Fucsia y de Miela Amarilla se llama Dulzura fue una creo que es la primera no no fue la primera porque la primera única de trapo que tuve fue una pepona pero fue una de las primeras extraño mis peponas eran muy lindas y tenía olor a frutilla tenemos esta que no sé que marca es pero la compré en Carrefour y es muy bonita aquella que es la Adita Adelina de mi tienda aunque hay que darle una lavada pero bueno igual la quería mostrar mi muñeca gótica que me la compró una amiga de mamá en un local de capital hace un montón de años cuando era mi cumpleaños que yo dije uy que linda salía 400 pesos en ese entonces era un montón pero igual me encanta es una de mis muñecas favoritas nada más que nunca la tengo exhibida porque no quiero que se arruine tenemos esta que es una de las bebés de Martina no me acuerdo la marca ni nada y prendía luz roja en el pecho y hacía música pero allá no y ahora me acordé que me falta la little mommy que la había regalado a Martina pero está guardada y no la puedo sacar pero bueno nada la ven en el unboxing o en el álbum es lo mismo y tengo estos dos que si bien no son muñecos de trapo son mis amigos de la infancia tipo imagínese lo importante que eran como para que los siga teniendo tantos años después estos son los peluches que nunca se tiran vieron sí sé que hubo peluches que me regalaron los regalaron me los sacaron y todo eso pero estos dos eran como los intocables vos me los llegabas a tocar y yo iba a llorar para toda la vida este se había perdido una vez no sé cuántos años estuvo perdido yo dije no me lo regalaron y le juro por dios que es grande y todo yo lloré lloré porque no lo encontraba creo que tenía fue hace poco 15 años un poco más pero lloré real y entonces un día nos pusimos a armar el árbol de navidad y wow un milagro de navidad estaba dentro de la caja de la bolsa de cosas de navidad y yo estaba como me estaba por poner a llorar de emoción y no estoy mal de acuerdo y nada me dan ganas de llorar de nuevo porque si lo pierdo me mato no quiero que nunca le pase nada a este monito quiero regalárselo a mis hijos y a mis nietos y a todos hasta que quede hecho percha y no sirve para nada este muñeco sería un museo con mis muñecas así lo quiero y tiene una historia muy larga este muñeco me lo regalaron a los 7 años lo había visto en la galería de mi barrio me acuerdo el packaging y todo imagínense lo importante que es este no tanto este solamente me lo regaló mi tía cuando tenía 4 años y bueno igual lo quiero mucho es una linda pantera rosa pero este lo había visto en la galería tenía un packaging amarillo que parecía un almendador de bebé era re lindo hasta me acuerdo todavía sigue la señora que lo vendía Teresa se llama bueno no me lo compraron cuando lo vimos y yo lloré lloré ay mami quiero el mono quiero el monito hasta que mi mamá lo tuvo que comprar cuando llegué a casa el monito tenía una etiqueta por cierto también tenía una galera pero se le salió tenía una etiqueta que no sé decía una poesía de la amistad algo así y ponía prométeme que estaremos juntos por siempre algo así y yo se lo prometí yo era chiquita y dije te prometo y si entonces sigo cumpliendo la promesa verdad Bu porque seguimos siendo amigos para siempre al principio era una nena y se llamaba Ramona porque Ramona era la compañera del trabajo de mi mamá y a mi me caía bien pero después con el tiempo como crecí y mi mamá en el trabajo me ponía siempre la película de Aladín me empezó a gustar mucho Aladín y me gustaba el mono de Aladín entonces le puse a Bu digamos que es medio trans no sé es medio raro ahora de nena pasó a ser nene nada más porque se me antojó a mí porque vino Aladín a mi vida y me cambió todo y bueno esa es la historia de Abu Kuchi Kuchi bueno sigamos mostrando la colección me olvidé me olvidé mostrarle mi brujita que también la vendo en mi tienda miren que linda es hermosa es una de las primeras muñecas que hice Adelina fue la primera que hice esa de ahí la primera que hice de todas por eso se la regalé a mi mamá también me olvidé de mostrarlas a ellas tres ella es Drumi de las Grisiamigas de Grisino esta es Midori-chan de Gakuan Baby Seaters de tienda Pelosita o sea la mía y esta es Cherry también de tienda Pelosita toda articulada muy lindas y ahora pasemos a los Bebotes que es lo que más les gusta a todos cierto además de los Bebotes que les mostré antes tengo estos tenemos a Cherry de Lebebot con su ropa original este es un Baby Peekaboo de Sonson Fashion Santoico no me acuerdo cuál era creo que era Early Worlds Drink and Wet con su ropa original tiene un pañalcito abajo ah no no lo tiene puesto pero trae un pañal ese es My Baby Drink and Wet Wish creo que era de Iman Tine Sunny de sí Sunny the Like no no Daisy the Like de Adora Adora Play con su ropa original él también tiene la ropa original tiene un bombachón abajo y peso y olor a talquito de bebé es muy hermosa Lucy de la de Lu que tiene mecanismo que ya lo mostré en otro video en el video del unboxing con su ropa original excepto las medias este es también un Tsum Tsum Fashion and Toysco este es el Baby Peekaboo First Steps no tiene la ropa original como ven Zoe de Lebebot con su ropa original un bebé troll yo le digo bebé troll no debe ser un bebé troll pero no importa con su ropa original de 1992 una muñeca falca que da besitos que es de mi infancia de las primeras que tuve no no sé nada más de ella y no tiene la ropa original por qué siempre estoy tapando la cámara con mi dedo que tontis esta es pocha de rayito de sol es la hermana de picarón y es un poco difícil de conseguir parece por lo que me dijeron yo cuando la conseguí dije es picarón porque pensé que era picarón y la compré pensando que era picarón después dije mmm picarón no tiene el pelo tan largo me parece y dudo que le pusieran aritos a picarón mmm entonces buscando buscando me aparece una publicidad que es esta y y bueno y dice pocha y picarón entonces fue como nada la mía es el pocha y bueno acá está pocha me arliza su nombre tenemos a Jamie que es uno de mis bebes favoritos es que está hermoso está hermoso mochi cochi este es mi personaje principal mi original character o como le quieran llamar es un bebé totalmente articulado hasta los deditos tiene un imán en la boca para tomar los chupetes y bueno debería decir que tiene ropa original o no porque no traen ropa original mis bebés van desnuditos con pañal no es hermoso pueden conseguir uno parecido en tienda pelucita aunque yo trato de hacer los custom no creo que vaya a vender un bebé como Jamie a menos que necesite la plata no sé porque me gusta que sea así único y no va a salir igual otro Jamie y tenemos este que es uno de mis bebés favoritos también porque miren esa carita es que es muy real cuando lo alzas y cuando lo tocas parece de bebé bebé real o sea los deditos yo no les explico la sensación de bebé real que te dan los dedos que se pueden mover así miren sus oñitas qué lindas que son no tiene la ropa original puesta la tiene abajo que es el coso de patito y bueno las botitas que sí son originales y el gorrito de patito que también es original y es de Paradise Galeries bueno me parece que ya no tengo ninguna muñeca que mostrar pero cualquier cosa visiten el link que les voy a dejar en la descripción que es mi álbum con todos los datos así que supongo que eso ha sido todo por hoy si les gustó este vídeo no olviden darle like comentar compartir y suscribirse para más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y déjame en los comentarios cuál de todas mis muñecas te gusta más eso es todo chao bye 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 chau